Gabriel por fin será detenido por la policía. Como ya sabemos, desde hace bastantes capítulos, Gabriel y Juana decidieron irse del país. Todo esto para evitar que alguien intentara hacerle algún daño a Juana o al bebé que están esperando. Pero, al parecer, en estos próximos capítulos, la policía logrará su cometido. Logrará llevarse detenido a Gabriel debido a que Gabriel preferiría entregarse a la policía antes que poner en peligro a Juana y a ese bebé. Como sabemos, Juana aparentemente ha estado en mucho peligro desde hace bastantes capítulos. Pero ahora que por fin la policía les está pisando los talones, sería bastante peligroso alguna persecución. Por lo tanto, Gabriel decidiría entregarse a la policía. Decidiría estar cerca de ellos para que así lo pudieran detener y Juana no correr ningún peligro. ¿Será que veremos cómo por fin Juana perderá a Gabriel todo esto porque la policía se lo llevará detenido? Además, ¿cuánto tiempo crees que dure Gabriel dentro de la cárcel mientras se hacen las averiguaciones? ¿Será que él podrá salir libre? Este es tu canal Noticeries Max y te recomiendo suscribirte para no perderte de nuevos avances de la historia de Juana, la cual se está poniendo bastante buena.